Estamos en la Expo Flores, una actividad que se viene realizando desde hace ya más de 10 años. De hecho, estamos en la versión número 12 y son 47, 45, 47 expositores aproximadamente los que están reunidos acá desde este viernes y hasta el domingo. Y usted puede ver acá, la gente puede venir sin ningún problema, entrada gratuita. Vamos a conversar un ratito más con las autoridades para ver cómo va a ser el tema de aforos, si va a haber aforos, si se va a solicitar algo, si se va a controlar los accesos, ya cuando llega a existir mucha gente acá en este lugar. Pero lo que usted ve es parte de lo que puede encontrar. Mire, yo no soy un experto en flores, yo las únicas flores que conozco son las rosas y los claveles. De ahí no me pregunte más. Y mire, le vamos a preguntar de inmediato, dígame, no le iba a preguntar si usted regala flores o no, es adictivo a esa forma de buscar una relación de amistad, no sé, pues, el regalar flores. Mire, yo no regalo flores, regalo plantas. En su décima segunda, plantas, regalo. Sí, claro, claro que sí. He regalado varias plantas y algunos arbustos también, y sabe que me han aplaudido, tengo que decirlo. A lo mejor es suerte, ¿no? Pero me ha ido bastante bien con los últimos obsequios que he realizado, que no han sido precisamente flores, sino que plantas, árboles, arbustos. Mira, vamos a preguntarle de inmediato sobre estas, y yo no sé cómo se llaman. Vamos a preguntarle acá a la locataria. Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Claudia Huencho. Claudia. Para poder tener plantas y flores en un departamento, en una casa. ¿Qué tiene acá para ofrecer? Mire, yo no conozco los nombres. Tenemos girasoles, clavelina, dalia enana, tenemos lobelia, dimorfoteca. ¿Cómo se llama? Estos son girasoles. Esta es la famosa girasol. Sí, girasol, planta de temporada. ¿Qué es la rojita que está allá? Son amarilis. Amarilis. Sí, amarilis. ¿Esa es planta de interior, de exterior? Es de exterior, es una planta muy linda, un lindo regalo para Navidad. Se la muestro. A ver, veamos la planta, veamos la planta. ¿Cuánto crece? Es el porteo, que algunas son un poquito más altas y hay de diferentes colores. Pero la que tenemos florecida ahora es la rojita. ¿Y esto hay que, no sé, cambiarla después de macetero a medida que van? Esta la puede plantar directo a la tierra, directo a la tierra, porque es una planta de papa, de bulbo. Ah, perfecto. Entonces, puede la ponerla directa al jardín. ¿Y el riego? El riego, harta agüita. No mucha agua, porque esta, como dijera yo, en su papa tiene todo su alimento. ¿Cuánto vale esa planta? Esta vale 12.000 pesos. Es un lindo regalo. ¿Crees que muchos regalan? Sí. ¿Flores? Perdón, planta. Dígame, Miguel Ángel. Oiga, una pregunta técnica a propósito que está con una productora de flores ahí. Mire, yo he comprado flores de estos pensamientos y otras cosas, de las que están ahí, pero me han durado, no sé, un mes y después mueren. ¿Hay algo que hacer para que no se mueran las flores o son de una sola vida? Mire, acá nos va a mostrar, mire, por allá, Gabrielito, mire, por allá, por el otro lado. Estas son las plantas que me decía usted que compró, los pensamientos, sí, los que están por allá, ¿no? Estas son mini violas. Esos son. Ahora, mire, Miguel Ángel me pregunta que él ha comprado pensamientos, pero se les secan, se mueren finalmente. ¿Y cómo tiene que cuidar la planta? Es que es una planta de jardín, no necesita mayor cuidado, más que agüita. Yo creo que la mano. La mano de Miguel Ángel. La mano, tiene mala mano Miguel Ángel. Hay que decirlo entonces. Es decir, dígalo públicamente, no más aquí, Miguel Ángel, no se la mandaron a decir con nadie. Tiene mala mano, no sirve para cuidar la planta. Es que no necesita mayor cuidado porque una planta de jardín necesita solamente agua. Oh, Miguel Ángel, no hay muy buena recomendación, al menos en el cuidado de planta. Le agradecemos, muchas gracias. Bueno. Mire, vamos a seguir nosotros mostrando lo que hay, porque como le decía, son más de 40 puestos, 40, más de 40, están, donde no solamente hay flores, también hay arbustos. Oiga, el hombre aquí me está matando con el ruido del parlante. Sí, pero no importa. Mira acá, el caballero acá tiene arbustos. Ya algo más, un poquitito más grande. Vamos a conversar con él. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola. ¿Su nombre? Antonio Medina. Lo veo aquí al tiro con un canelo. Canelo, ¿no? No. ¿Qué es lo que es? ¿Se parece al canelo, chico? O yo tengo mal ojo. ¿Se parece al canelo? Ah, ya, no estaba tan equivocado. Oye, pero está muy seguro, ¿eh? De consumir alimentos. Sí, 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 me parece. Es una variedad de rodendro que se llama... Orquídeas temuco. Venga, haz una vuelta a la hoja. Se llama Virginia Rizal. Es muy bonita las flores. En este momento ya están sin flores, pero... ¿Cuándo florecen? Un mes atrás. Bueno, y acá a usted le veo que tiene varios arbustos, algunas cositas ya más grandecitas, no tan pequeñas. Tenemos árboles nativos, árboles nativos, algunas plantas medicinales. Tenemos boldos, peumos, maqui, con frutos, pero es maqui blanco. No es maqui del negro, este es maqui blanco. Mire, Miguel Ángel Carrillo, aquí está el maqui. Yo me acuerdo en el campo, yo me subí al árbol de maqui y terminaba con la boca negra. Ya, pero muy escaso encontrar el maqui blanco. Este blanco. ¿Cuánto me sale ese árbol? 5.000 pesos vale una planta de maqui blanco, con frutos. Con frutos, maestro. Con frutos. Y esta yo, por ejemplo, si la quiero pasar... A ver, dame un minutito, Miguel Ángel Carrillo. Sí, qué bueno que encontró árboles frutales más chicos, porque me dijeron que había... Por ejemplo, manzanos y cerezas enanos. ¿Será verdad eso? ¿Sabe él si hay y dónde se pueden adquirir? A ver qué más tienes. La Lorena me está mostrando toda la novedad de qué tiene sustancia. Mira, Miguel Ángel, antes de eso le vamos a preguntar... Cuadros vivos. Yo lo puedo pasar a tierra sin ningún problema. Perfecto. No hay problema porque esta planta se crió, está con todas sus raíces aquí. Tiene todas sus raíces, entonces ya es un hoyo amplio. Agua, harta agua y se deja porque las raíces van a seguir expandiendo. Igual en el verano, con las temperaturas que tenemos, no hay que olvidarse de cuánto en vez echarle agüita. Miguel Ángel Carrillo, ¿algo me había preguntado usted? Mira, estoy comprometido con mi retorno, pero lo escucho fuerte y claro. Ahora sí, mire, lo que le iba a decir, Cristian, es que a propósito de que usted encontró ahí un árbol que tiene frutos comestibles, me dicen que hay cerezas y manzanos enanos, es decir, un metro, un metro y medio que pueden crecer solamente, pero yo no he podido encontrar. ¿Sabrá algo su entrevistado ahí? Miguel Ángel Carrillo me dice que hay un arbolito, cereza, de mano, que no crece más de un metro, metro y medio aproximadamente. ¿Usted sabe de esa categoría, de ese tipo de árbol? Yo tengo, no sé, ¿será el tamaño o es que en la poda le dan la forma? Puede ser también, que en la poda le den la forma. Porque hay plantaciones de cereza en este momento que son variedades que creo que por la poda le van dando el pequeño espacio. Se van manejando y... Vamos, capaz que sea eso, pues Miguel Ángel, lo que usted dijo, porque yo igual le encuentro medio difícil un cerezo de un metro, metro y medio. Hay plantaciones que están a un metro y medio, un metro de distancia y están con frutos. ¿Qué está viendo este hombre, Miguel Ángel Carrillo? ¿Qué está viendo? No, bueno... Ahora, cualquier planta la podamos y le damos forma y la mantenemos en el espacio. Claro que sí. Sí, Miguel Ángel, algo me iba a decir, ¿no? No, que me parece interesante lo que me aclara ahí, puede que en realidad sea solo el recorte que se le hace a la planta. Lo otro, Cristian, por favor, me pregúntan si hay árboles de nísperos. ¿Árboles de nísperos tiene? ¿Árboles de nísperos? Sí, nos trajimos. Pero tiene. ¿Dónde puede encontrar árboles de nísperos? ¿Dónde lo puede encontrar la gente a usted? Nosotros estamos en Paula Jaraquemada. Lorina Muñoz también está atentando. Paula Jaraquemada, 02030, aquí en Temuco. Ahí pueden encontrar árboles de nísperos. Ya, perfecto. Ya, pues, vamos a seguir recorriendo nosotros. Muchas gracias. Que les vaya lindo. Seguimos, seguimos moviéndonos por acá. Oiga, ya la lámpara de sal que estaba ahí. Aprovecha a preguntar. Ustedes están disfrutando, al igual que todos. La alcanzadero, ¿no? A ver. Lámpara de sal del Himalaya, 15 luquitas. 15 luquitas. Buen regalo de sal del Himalaya, 15 luquitas. Sí, buen regalo también. Todo sirve acá, mira. Mira, Miguel Ángel Carrillo, vamos a seguir recorriendo para allá porque hay varias cosas. Y hay un arbusto. Eso me gusta a mí, ese como el naranjo, el limón. Ese tipo de arbolitos que son más grandes, ¿no? Y se puede, no sé, dejar ahí en el antejardín, en cualquier parte, ¿no? Y además dan sombra, que eso es lo importante. Mira, árboles frutales, plantas de interior y ornamentales. Vamos a ver con el caballero, a ver si quiere conversar con nosotros. ¿Lo molesta un minuto? A ver si se acerca. Mira, ve lo que tiene el hombre acá. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿puedo conversar con nosotros un minuto? ¿Cuál es su nombre? Félix Galleguillos. ¿Qué tiene acá para ofrecerle a la gente? Vi afuera en el aviso, tenía harto árbol. Sí, tengo limones, naranjas, mandarinas, tengo harto cítrico. ¿Cuánto valen los cítricos? A 25. El limón, naranjas, mandarinas, están todos con frutos. ¿Cuáles serían los...? Mandarinas, mandarina, ahí tiene mandarina con frutos. Ah, claro que sí, miren. Ahí está, pues, Cristian. Ahí tiene limones, limones, limones. Están todos con sus frutitos, empezando a salir. Oiga, y esto, mire, se lo he preguntado a varios. Yo puedo, si se lo compro usted ahora, ¿yo puedo después trasplantarlo de inmediato en la tierra? Lo que tiene que hacer usted es rajar la pura bolsita. Y no, que no tome la raíz. Con la misma tierra, se cierra un hoyo redondo nomás y le echa un fertilizante abajo para que la planta se firme y... ¿Listo? Claro, claro. Pero estos son delicados con el frío. Ya. Por ahí, mayo, junio. Cuando están las heladas, hay que cubrir una malla... ¿Con una cosita? Claro. Una malla térmica nomás. Ya, perfecto. ¿Y para el otro lado, qué tenemos? Tiene rododendras, azaleas, camellias. No, camellias no me quedan. Tengo buganvilia. ¿Y qué más? Tantaldora, rosa de nana. ¿Tiene para regodearse la gente aquí? Claro, tiene surtido completo. Ustedes comenzaron hoy para estar hasta el domingo, ¿no? Sí, hasta el domingo. ¿Invita a la gente entonces que venga? ¿Qué se acerque? Sí, ojalá que venga harta gente y nos coopere, porque ya llevamos dos años sin hacer exposiciones. Bien, pues. Le agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mira, y está por acá también el alcalde subrogante. Mira, le vamos a preguntar por esta actividad y también por otras cosas, porque se confirmó Miguel Ángel Carrillo el día de ayer, de que finalmente, así como fue el año pasado, no va a haber fuego artificial en este año nuevo para esta fiesta de fin de año. Vamos a conversar de inmediato con José Montalva, alcalde subrogante de Temuco. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien y muy feliz de poder, después de dos años, hacer nuevamente esta feria con emprendimientos que son respetuosos y también pedagógicos sobre la importancia del medio ambiente. Por la dirección de medio ambiente, Hace hoy un nato, se está llevando a cabo esta feria que realmente es algo que la ciudadanía, que los vecinos, que las vecinas deberían venir a ver y a comprar. Además, van a estar hasta el domingo. Le pregunto de inmediato, ¿en caso de que esto se llene, se va a restringir el acceso? ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, efectivamente estamos cumpliendo con todos los protocolos. La idea es que la gente pueda venir y que cuente con toda la seguridad sanitaria. Nosotros tenemos un encargado de COVID que está permanentemente monitoreando la actividad. Pero decirles que aquí estamos en un lugar al aire libre, donde justamente se respeta la distancia y creemos que acá hay mucha gente. Nosotros tenemos un aforo, más de 10.000 personas para el parque completo. La idea es que la gente no solamente venga a comprar flores, que es lo principal en esta feria, sino que también venga a disfrutar de un día afuera de la casa, digamos, que venga a recorrer el parque. La idea es que los lugares públicos son para esto, para los emprendedores, pero también para las familias. Alcalde, ayer se confirmó que definitivamente ya no hay fuegos artificiales, ¿no?, para este año nuevo. Sí, efectivamente, fuegos artificiales tienen ciertos daños colaterales que nosotros preferimos tomarle atención a eso, a los daños colaterales que se nos habían dicho por distintas agrupaciones, desde los animalistas hasta las personas que tienen familiares con ciertas enfermedades y también a ciertas personas que tienen cierta situación de discapacidad o también niños que tienen cierta condición de autismo, por ejemplo, que el fútbol artificial nos genera y tenemos que acostumbrarnos a tener otras formas de celebrar que no perjudique a ciertas personas, digamos, y a ciertos animales. ¿Todo se va a concentrar en el aniversario de Temuco para febrero? ¿Ya se está viendo eso? ¿O es muy prematuro todavía? Lo otro que le iba a preguntar, aparte de eso, ¿va a funcionar la piscina este año? Por supuesto que va a funcionar. Tuvimos algunos problemas con una bomba de agua, pero va a funcionar perfectamente. Nosotros creemos que eso es espacio y tenemos alguna sorpresa en relación al verano, que yo no voy a dar, obviamente, no voy a hacer que el spoiler del alcalde, el alcalde va a tener que señalar. Tenemos alguna sorpresa ahí para los niños y para las familias también, en los días de verano, que viene muy, muy caluroso, como hemos visto. Miguel Ángel Carrillo. Cristian, muy cortito, porque ayer hicimos mención respecto de la condición que se presenta a la Plaza Aníbal Pinto. Está bastante sucia, eso fue lo que nos dijeron, lo pudimos comprobar. ¿Qué está pasando con la limpieza de ese lugar, que evidentemente es el centro de visita de los temukienses? Sí, alcalde, el alcalde está escuchando, tiene tu retorno. Ya. Sí, nosotros hemos escuchado algunos reclamos al respecto, nosotros ya lo hemos hecho ver a la dirección específica que está a cargo de esa limpieza, y eso debería estar limpio ya, digamos, o sea, en estos días van a ver como en la noche, ahora hicimos que los turnos también sean de noche para limpieza justamente de la plaza, pero también de otros sectores, barrios, también en el sector norte, en fin, vamos a trabajar en eso, esperamos que en los próximos días eso ya esté solucionado, pero es un reclamo que lo hemos escuchado y que efectivamente hoy día tenemos que hacernos cargo de eso, y sí, en los próximos días esto va a estar, esperamos que cambie la condición. Bueno, necesitamos una plaza limpia, nosotros hicimos algo que no se hacía hace mucho tiempo, limpiar la pileta de la plaza, darle un aire nuevo, y esperamos eso, hacerlo en cada rincón de la plaza, nosotros necesitamos tener una ciudad limpia, ordenada, y en eso vamos a seguir trabajando. Alcalde, le agradecemos, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias allá al estudio. Miguel Ángel Carrillo. Miguel Ángel Carrillo, yo me voy a quedar acá porque con Gabriel vamos a ver algunas plantitas, a ver si encontramos algo que llevar. Tengo muchas preguntas, Cristian, mucha gente está preguntando, así que de verdad, si hay posibilidades de que después podamos responderla, sería maravilloso. ¿Hasta qué hora va a estar abierta? Mire, a ver, ¿hasta qué hora están atendiendo, señor alcalde? Disculpe. ¿Hasta qué hora van a estar funcionando? ¿Hasta las 7? Hasta las 7 de la tarde, hasta las 7 de la tarde, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Hasta el domingo. Hasta el domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Ahí está. Vale, muchas gracias. Ahí está, a ver, de primera fuente la información de Miguel Ángel Carrillo. ¿Por qué me mandas con cuenta? Muy bien, Cristian.